hola hola amigos quiero mandarles muchos saludos a todos mis suscriptores porque ya tiene mucho tiempo que no les grababa vídeo pero miren resulta que ando aquí en la playa que le dicen playa azul es otra entrada ok es otra entrada de aquí de las playas de tuxpan de rodríguez cano veracruz y pues más que nada les quiero mostrar la belleza que hay por acá por estos rumbos ya tiene mucho tiempo que no salgo así es miren les quiero mostrar hacia el fondo está la maravilla de playa y pues miren hacia acá están todo lo que son estas palmeras llenas de cocos y pues vamos a empezar a recorrer un poco de esta belleza de aquí de playa azul espero les guste para hacer unos pequeños estresantes para todos ustedes bueno nos vamos a ver para más para adelante va bueno pues vean amigos voy a empezar a empezar a recorrer unos pedacitos de aquí de la playa su amiga mera aventuras cocina y más miren aquí están vendiendo unos opciones que se ven súper deliciosos hola buenas disculpe ando grabando un vídeo y le quiero pedir permiso para poder grabarle a como tienen la docenita de ostiones esta es la playa la playa azul verdad la entrada a que es que es la primera vez que yo vengo para acá eso es todo lo que usted vende ostiones y manguitos preparados y sus chicharrones como se llama usted evaristo bueno miren amigos el señor se llama evaristo y es la primera vez que lo estoy conociendo le estoy grabando un vídeo de aquí de mi canal de youtube para que las personas que vengan aquí a la playa de playa azul le vengan aquí a hacer el gasto al señor él se mira una persona honrada decente y más que nada humilde porque eso es lo que importa en nosotros los veracruzanos verdad oiga la humildad la que nunca debemos de perder como mexicanos exactamente cuántos años tiene usted que de trabajo aquí oiga wow más de 30 años bueno ustedes están escuchando así es no pues ella es más conocedor de todo este tipo de hay varias entradas verdad yo siempre iba la primera la segunda fue es la segunda vez que vengo acá a la segunda entrada del 8 y esta es la primera vez que vengo para acá ajá así es lo que me estaban comentando para allá donde sale el humo que él como le dicen ahí la termo eléctrica ajá a poco un día voy a ir de estos aquí ya tengo un año y algo ya viviendo aquí en tuxpan pero yo soy de un pueblo de por castillo de tiaño y vean vean la belleza de ostiones para agarrar energía verdad para los jóvenes para los jóvenes y de todas las edades y de todas las edades ay oiga se ven bien de él y cuánto me dijo que da la docena a veces le voy a 100 pesos son 15 ostiones por 100 pesos pues es como como ve al cliente uno va ya ve que aquí también vienen muchos americanos no así pero antes me decían que antes venían muchos ah antes llegó una caravana ajá ok de Francia no se ve dónde a poco más que como fraude ajá sí a poco de fraude de qué un fraude de dinero robaron ahí y por la misma razón no se dejaron de acudir sí pues sí ya sabe que la delincuencia nunca deja de existir y bueno bueno me voy a despedir de ustedes muchas gracias y mucho gusto en conocerlo hasta luego deje seguir acá grabando otros poquitos de vídeos ay no él no va a salir nada más le salió de la playera se va a ser famoso ajá 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 así ok así es bueno miren pues les voy a mostrar un poquito nada más de los de lo que hay aquí en la playa de playa azul allá anda la banana la banana así es un ratito más les voy a grabar más vídeos va miren la belleza escuchen el ruido de la playa eso es para que se relajen y ya saben saluditos un ratito más voy a grabar más vídeos vamos a aprovechar ahorita que no hay música porque ya saben la clásica de la restricción de los vídeos y y y y y